Vinicius Jr. ha cogido el relevo de Cristiano Ronaldo, del número 7, de ser el jugador al que más odian los equipos rivales y parece ser que también el apodo de Mr. Champions. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bueno, ya viernes con ganas del fin de semana de ese Mallorca-Real Madrid que se va a jugar mañana sábado a las 6 y media de la tarde en España y viernes, que para mí, aunque para muchos de vosotros está siendo el quinto día de la semana, aquí en China para la mayoría de nosotros pues ya se trata del sexto día, porque lo dije al principio de vuestra semana que aquí cuando hay vacaciones pues a veces se recuperan algunos de los días laborales durante el fin de semana y esta semana pues tocaba una de ellas, así que nosotros empezamos a trabajar el domingo y todavía quedan algunas cosillas que hacer mañana. Vamos a hablar de Vinicius en este vídeo porque ha empezado a salir una estadística, Don Shelby, Don Shelby el bueno, no la otra cuenta de Twitter que parece más antimadridista que madridista, que hablaba de los goles que han generado diferentes jugadores desde que debutó Vinicius Jr. en la Champions League. Por eso quería abrir el vídeo, por eso abría el vídeo diciendo que Vinicius ha heredado el número 7 de Cristiano Ronaldo, que también pasó por Mariano y por Hazard hasta llegar al brasileño, ha heredado también ser el objetivo número 1 de la defensa rival y sobre todo sus tobillos y sus rodillas, ha heredado también ser el jugador más odiado por las aficiones rivales y parece ser, como vamos a ver en este vídeo con números en mano, es decir, con datos objetivos, que Vinicius ha heredado también el apodo que tenía Cristiano Ronaldo de Mr. Champions. Os recuerdo haciendo un poquito de resumen que siempre estaba la disyuntiva esa de que si Cristiano, Messi, Messi, Cristiano, tema de Balón de Oro y demás, pero luego siempre había una cosa por la que Cristiano Ronaldo resaltaba más que Messi, una o dos, luego podéis opinar lo que queráis, pero sí que es cierto que Cristiano Ronaldo era bastante más determinante para su equipo porque acababa apareciendo infinitamente más veces en las fases finales de la Champions League, anotando o asistiendo que Messi. Y eso es lo que ha heredado también Vinicius Jr., parece ser, o eso nos están demostrando aquí los números, porque haciendo un repaso rápido de los jugadores que más goles y asistencias han generado desde que el brasileño debutó en Champions, que fue en la temporada 2021-2022, pues el brasileño con 31 goles y asistencias en 31 partidos es el jugador que más goles le ha generado a su equipo. Luego le sigue de bien cerquita, Kylian Mbappé con 28, Robert Lewandowski con 24, Erling Haaland con 23 y Benzema con 22. Está claro y vais a decir, bueno, es que Mbappé, por ejemplo, ha conseguido estos 28 goles y asistencias en 24 partidos, Lewandowski en 21, Haaland en 22 y el propio Benzema también en 22. Vinicius se ha ido hasta los 31 porque ha jugado al final más que Benzema, que Benzema se fue el pasado verano, y por supuesto ha jugado más rondas finales que el resto de jugadores porque sin ir más lejos ha jugado unas semifinales, llegó y ganó una final de Champions League con gol suyo y es por eso que, por supuesto, los números son más altos. Pero esto es solo que nos hagamos una idea desde que él debutó. Pero si nos vamos, por ejemplo, a otras estadísticas que estas las he cogido de señor Naniño, señor Naniño hablaba de que Messi había realizado 40 asistencias, 40 asistencias, en 163 partidos de Champions League. Solo 12 de ellas habían sido en la fase del KO. Esto es lo que os comentaba de la diferencia entre Ronaldo y Messi, porque la mayoría de goles de Messi se dan en la fase de grupos, como estáis viendo también la mayoría de las asistencias. De hecho, 28 de 40 se dan en la fase de grupos y tan solo son 12 las que se les dan ya en octavos, cuartos, semifinales y final. Lo mismo pasaba con los goles. La diferencia entre Ronaldo y Messi era que Ronaldo casi la mitad de sus goles habían sido en fases finales y Messi casi tres cuartos de sus goles habían sido en la fase de grupos. Bueno, pues comparaba señor Naniño las asistencias de Leo Messi con las de Vinicius, porque Vinicius había realizado ya 22 asistencias en tan solo 52 partidos jugados de la Champions League, pero la comparación estaba en que Vinicius, de estas 22, 12 habían sido en la fase final. O sea, ha conseguido más de la mitad de sus asistencias a partir de octavos de final. Eso habla de la determinación del jugador que es, del nivel élite que tiene y de un jugador que, por ejemplo, en esta última jornada de Champions League, en la ida de los cuartos de final, Erling Haaland prácticamente no tocó ningún balón. Kevin De Bruyne, pues no jugó, porque estaban comentando ahora, no sé qué, de una intoxicación y demás. Bellingham, otro que le puede hacer un poquito de sombra para el Balón de Oro, fue para mí el peor jugador del partido entre el Real Madrid y el Manchester City. Kylian Mbappé, pues debido al planteamiento que hizo Luis Enrique ante el Barça, pues prácticamente no tocó balón y no generó casi peligro. Benzema no está. Y entonces Vinicius, pese a que no hizo un gran partido contra el Manchester City, acabó el encuentro siendo determinante para su equipo. De hecho, dos de los tres goles vienen de asistencias suyas. El 2 a 1, obra de Rodrigo, y el empate a 3, obra de Fede Valverde. Insisto que por mucho que luego te digan, es que Vinicius se sale de los partidos, es que no tiene que hacer caso a los insultos, es que no tiene que hacer caso a las provocaciones, si no se rebotase, pues le iría mucho mejor. Y ya tenemos que ponernos a hablar de números. ¿Qué es que le pueda ir mucho mejor? Porque ahora mismo es de los tres mejores jugadores del mundo. En cuanto a la producción de goles, estamos viendo que en la mejor competición del mundo no hay nadie que haya generado más goles para su equipo desde que él debutó. O sea, se hablaba de que podían haber muchos jugadores de su generación casi casi por delante de él y al final lo que vamos a encontrar es que ni de su generación ni de las posteriores va a haber nadie por delante de lo que genera Vinicius. Porque es prácticamente imposible. De hecho, esta temporada está ya en más de 20 goles generados entre goles y asistencias y con los números que está generando en Champions League, es que si no es candidato a Balón de Oro, como mínimo a top 3, yo ya no sé qué va a necesitar el brasileño para que empiecen a considerarlo y a tenerlo un poquito en serio. Luego hablaba también Don Shelby de una comparación con un compatriota suyo, con Ronaldinho. Aunque sí que es cierto que Ronaldinho pues sí que rindió a un muy alto nivel, fue por un tiempo muy corto. ¿Dónde comparaba Don Shelby a Vinicius con Ronaldinho? Pues que en toda su carrera Ronaldinho había generado 5 goles y 3 asistencias, lo que daba un gol o una asistencia cada 167 minutos en eliminatorias de Champions. Es que es clave resaltar lo de las eliminatorias porque es muy fácil marcarle al Legia de Varsovia, es muy fácil marcar o asistir contra el Dinamo de Kiev o contra estos equipos de turno que con suerte consiguen 2 o 3 puntos en la fase de grupos y quedan fuera de la competición. Contra todos esos es muy fácil. Pero conseguir esos números ya en octavos de final, donde están los 16 mejores equipos de Europa, ahí la cosa ya se empieza a complicar. Bueno, pues Ronaldinho, 8 goles generados, un gol o una asistencia cada 167 minutos. Y Vinicius, con tan solo 23 años en las eliminatorias de Champions League, ha generado ya 19 goles para su equipo, 8 goles y 11 asistencias. De hecho, un gol de esos 8 fue en la final de la Champions League. Lo que le da a gol o asistencia cada 110 minutos. Acababa Don Shelby el tuit diciendo que Vinicius, con 23 años, tiene más del doble de goles producidos en eliminatorias de Champions y muchos más goles producidos en total en la competición, porque Vinicius ha marcado 38 goles por los 29 de Ronaldinho, que Ronaldinho en toda su carrera. Obviamente no está comparando el nivel, porque los dos o tres años que dio Ronaldinho en el FC Barcelona fueron de un nivel muy alto. Cuando Ronaldinho también se impone y acaban ganando el Mundial, el nivel que da es muy alto. Ojalá pudiese llegar Vinicius, que quizá lo pueda superar, a ese nivel. Pero estamos hablando de números, estamos hablando de lo que le generas para tu equipo. Entre goles y asistencias, que al final es lo que se acaba traduciendo en títulos, pues la determinación y la importancia de Vinicius dentro de su equipo, la diferencia es abismal. Y bueno, todo eso en una semana que, como decía antes, pues precisamente Vinicius no hizo su mejor partido. De hecho, lo estuvimos hablando en la crónica del mismo, que había perdido demasiados balones. Se había jugado como 6 o 7, uno contra uno, y tan solo había salido victorioso en uno. Prácticamente no había ayudado a su equipo en defensa y cuando trataba de generar algo en ataque, no tenía la claridad que nos tiene acostumbrados cuando está en plena forma. Pero es otro que le pasa como a Bellingham. Ha estado lesionado, ha estado sancionado, ha podido encadenar 4 o 5 partidos seguidos con el Real Madrid. De hecho, desde que en marzo ya estuviera, ya acarrease suspensión por esas 5 tarjetas amarillas, tan solo jugó los 2 partidos con Brasil y luego ya lo vimos con el Manchester City. Entonces, que hayas estado prácticamente un mes parado o un mes alejado de jugar con tu equipo, pues hace que el estado de Forman no sea el mismo. Así que creo yo, y eso lo hablaremos mañana en la previa del mayor carrera del Madrid, que mañana tanto Vinicius como Bellingham tienen que jugar, tienen que jugar para seguir cogiendo minutos, no sé si una parte cada uno, no sé si 60 o 70 minutos, pero tienen que jugar porque si ahora mismo ellos paran para descansar, se le va a cortar la progresión. Como digo, esto para acabar el vídeo, una semana de Vinicius que, insisto, no hizo su mejor partido, pero que lo cerró con dos asistencias más para su cuenta y que desde que debutó, como ya habéis visto, 31 goles generados para el Real Madrid, un gol de ellos. Acabó valiendo una Champions League y nada, que me venga algún Lamin-Yamal de turno, un Héctor Ford, un Marc Giu, de esto, un Fermín López o quien sea, simplemente a tratar de compararse con él, porque Ansu Fati ahí lo tenemos sin jugar en el Brighton, ¿verdad? Bueno, pues nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos ya mañana en esa previa del Mallorca-Real Madrid. ¡Que vaya bien!